Estudió teatro cuatro años con Agustín Alecho. En la década del 80 debutó en televisión con los programas Mesa de Noticias, Las Mil y Una de Zapag y Estres. En los años 90 trabajó en la comedia de acción Brigada Cola y en las telenovelas Chiquititas. Y como Pan Caliente, durante 2009 participó en Showmatch, siendo una de las nuevas comediantes del ciclo. En ese mismo programa es parte del ciclo humorístico Gran Cuñado 2009, imitando a la ministra Alicia Kirchner. Quedó expulsada el 11 de junio de 2009. Participó también en Gran Cuñado VIP 2009, donde imitó al personaje mediático Zulma Lovato. Zulma de Tinelli, realizó giras por distintos puntos del país, donde ha interpretado a Zulma de Tinelli y otros personajes. Entre 2012 y 2013, participa en el programa de televisión humorístico La Pelu, en donde actúa representando a la hermana mayor de la también comediante Florencia de la V. En 2015 baila en Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli y luego de ser eliminada pasó a ser comediante del mismo programa como con Serge y más.